En este capítulo vamos a aprender a montar un ponqué de chocolate por niveles con este ganache de chocolate delicioso y untuoso que aprendimos en el capítulo pasado. Acuérdense que les enseñé con receta y todo a hacerlo. Lo primero que hacemos es fijar en la base el primer nivel del ponqué de chocolate. En este caso lo dividimos en cuatro. Así que aquí nos ayudamos de una mesa giratoria o bailarina que se llama en el mundo de la pastelería para esparcir el ganache parejo con una espátula por todo ese primer nivel. Agregamos el segundo y hacemos exactamente lo mismo. Aquí lo importante es que además este relleno ayuda a elevar el ponqué y lo hace ver más elegante. Entonces lo dejamos más o menos de unos 5 milímetros de grosor. Miren ustedes cómo se esparce de fácil para al final hacerlo más delicioso. Y vamos ya con el tercero. Hacemos exactamente el mismo procedimiento y agregamos el cuarto. Aquí es importante arreglar esas imperfecciones, emparejarlas. Siempre pasa. Y una vez las terminamos, pues emparejamos en toda la superficie. Ese nivel con el ganache de chocolate. Y empezamos con los lados. ¿Y qué hacemos? Lo primero es emparejar esos restos. Los quitamos con el raspe y comenzamos a untar de manera prolija, gruesa, para que tengamos oportunidad de darle varias vueltas y de irle quitando los restos para que quede muy parejo. Limpiamos la base. Siempre hay que hacerlo. Y comenzamos a emparejar. Cuando vemos que quedan huequitos, pues tapamos y volvemos a pasar el raspe. Yo lo estoy haciendo con agua caliente. Herví agua. Meto el borde del raspe, que en este caso es metálico. A mí por eso me gusta. Y eso le da una finura a la presentación. Pone el chocolate brillante, lo pone parejo, porque el calor obviamente eso es lo que hace. Y así comenzamos a quitar los restos en la parte superior. Volvemos a emparejar y comenzamos con una espátula a pulir arriba para que los bordes queden perfectos. Miren cómo brilla. ¡Divino! Eso sí se moja, pero se seca el raspe. No olviden eso. Listo. Son los toques finales para inmediatamente decorar con unas flores bellísimas que escogimos. Este ponqué emocionalmente tenía mucho significado para la familia, porque estaba recordando a dos personas que ya partieron. Y era hacerlo de una manera hermosa. ¿Y qué hicimos al final? Pusimos la foto de esas dos personas con un marco, una flor y una abejita en una esquina. Fue todo. Quedó precioso y les encantó. Cocina con gracia, sorprende entre comidas.